En el siglo III a.C., un sacerdote egipcio llamado Manetón escribió en griego una historia de Egipto para el rey Ptolomeo II Filadelfo. Aunque de esta obra, conocida como Aegiptiaca, solo se han conservado algunos pasajes que se reducen a la enumeración de 31 dinastías con el nombre de los soberanos que las formaron y con la mención de algún suceso importante de su reinado. Según este sacerdote egipcio, la historia dinástica comenzó con Menes, considerado el primer faraón de Egipto y el fundador de la Dinastía I, pero antes del reinado de Menes, también llamado Narmer. Hubo un largo proceso de unificación de todo el territorio egipcio, encabezado por monarcas originarios de Egipto que formaron la llamada Dinastía Cero. Estos monarcas reinaron durante el periodo conocido como Predinástico Tardío o Protodinástico, que se extendería entre los años 3300 y 3100 a.C. Y así es como empieza la historia de una de las civilizaciones más famosas. Con el final de la última glaciación, que tuvo lugar entre los años 13.000 y 10.000 a.C., la temperatura comenzaría a subir gradualmente. El norte de África comenzó a recibir abundantes lluvias, dando lugar a la formación de pastizales, que se ubicaron próximos a los largos que existían en las regiones que actualmente ocupan los desiertos del Sahara y Arábigo. En esos momentos, el Valle del Nilo era pantanoso con una humedad muy alta, y la presencia de pastizales formados por una gran cantidad de cereales silvestres como el mijo, sorgo y arroz africano, permitió la existencia de una amplia variedad de animales, como los asnos salvajes, y estos atrajeron a grupos humanos de cazadores-recolectores. Al parecer, la primera presencia de grupos humanos en este territorio dataría de hace 700.000 años, y la evidencia de estructuras más antiguas que permiten la construcción de la historia de Egipto se encuentra en la región de Wadi Halfa, en la Antigua Nubia, actualmente territorio de Sudán. Estas sociedades de cazadores-recolectores permanecieron en la región durante los periodos designados como Ateriense y de Cormusa, en los cuales las herramientas de piedra se construían con gran destreza. Todas estas sociedades eran cazadoras-recolectoras, y fueron sedentarizándose y asentándose hasta formar comunidades más permanentes basadas en la agricultura. En la Depresión de Fayum, también conocida como el Oasis de Fayum, una cuenca natural situada al sudeste de la meseta de Giza, se desarrollaría la cultura conocida como Fayum-A, que abarcaría los años 9.000 y 6.000 antes de Cristo. Sus habitantes vivían en esta zona alrededor de un lago extenso, y dependían de la agricultura, la caza y la pesca para su subsistencia. Los miembros de la cultura Fayum-A construían chozas de cañas con depósitos subterráneos para almacenar granos, y domesticaron el ganado bovino, ovino y caprino, y desarrollaron la cerámica y la cestería. Durante este periodo surgirían formas de gobierno tribal centralizado, con el surgimiento de los primeros jefes tribales que ocuparon puestos de poder, posiblemente hereditarios, dentro de una familia o unidad tribal. Estas pequeñas comunidades se trasladaban en grupo y, poco a poco, fueron creciendo y se convirtieron en extensos grupos formados por diversas tribus que habitaban una misma área de forma continua. A la cultura del Fayum-A le sucedió la cultura merindense, y a esta le sucedió la cultura de el Omari, caracterizada por la construcción de chozas ovaladas de mayor sofisticación con paredes revocadas con barro. Las culturas de Mahdi y Taciense se desarrollaron aproximadamente al mismo tiempo que la de el Omari, y se caracterizaron por sus desarrollos en arquitectura y tecnología. Continuaron practicando la cerámica sin ornamentación, que había iniciado en el período de el Omari, y utilizaron la piedra de amolar. Antes de la cultura de Mahdi, los difuntos se enterraban en las cercanías de los hogares de las personas, pero alrededor del año 4000 a.C., los cementerios se volvieron más frecuentes. Durante este período, además, se realizaron grandes avances en el desarrollo de las vasijas de almacenamiento y de armas. Las anteriores culturas crecieron y se desarrollaron en la región que, más tarde, se conocería como el Bajo Egipto, situada en el norte de Egipto, mientras que la civilización del Alto Egipto se desarrolló más tarde. La primera cultura que se conoce del Alto Egipto parece haber sido la cultura badariense. Los miembros de esta cultura habitaban en tiendas móviles, al igual que sus predecesores, aunque daban preferencia a las cabañas fijas. Practicaban la agricultura y cultivaban trigo, cebada y hierbas, complementando su dieta con la casa. Los animales que eran domesticados también proporcionaban alimentos y se empleaban para la confección de vestiduras, además de materiales para la construcción de tiendas. Durante este período, los muertos eran sepultados con ofrendas de alimentos y objetos personales, por lo que se puede deducir que implementaron la creencia de que los difuntos necesitaban sus bienes materiales para el viaje hacia el más allá. En torno al año 3500 a.C., al final del período conocido como Nakada I, comenzó la práctica de la momificación y se seguirían colocando ajuares funerarios junto a los difuntos. Durante el siguiente período, llamado Gersense, también conocido como Nakada II, existían tres núcleos de población en el Alto Egipto que destacaban entre los demás, los protorreinos de Hieracómpolis, Nagada y Tinis. Su crecimiento daría lugar a una fuerte rivalidad entre ellos, para hacerse con la supremacía del territorio y controlar el comercio de bienes exóticos, ya que en esta época se inició el comercio con otras regiones. Los conflictos terminaron con el triunfo de Hieracómpolis, que unificaría el Alto Egipto bajo su dominio e impondría un gobierno fuertemente centralizado, y los gobernantes de Hieracómpolis se establecieron en la vecina localidad de Tinis. La sociedad, ávidos, que se encontraba cerca de Tinis, se convertiría, además, en un importante sitio funerario, y la sociedad cada vez estaba más jerarquizada, algo que se puede observar en las necrópolis de los centros regionales más importantes, siendo la cantidad y la calidad de los objetos funerarios hallados una muestra de ello. Al parecer, en algún momento entre el 3.400 a.C. y el 3.200 a.C. se desarrolló la escritura jeroglífica y se utilizaba en los registros, aunque no se han hallado oraciones completas de este periodo. Mientras el Alto Egipto se unificaba militarmente, los asentamientos del Bajo Egipto, en la zona del Delta, nunca llegaron a constituir un reino unitario. Pero, posiblemente existieran élites en las ciudades más destacadas como Buto o Saiz. Pero, en términos generales, las distintas comunidades eran autónomas entre sí. A este periodo le sucedería el de Nakada III, a menudo conocido como la Dinastía Cero o el periodo protodinástico. Tras Nakada III, comenzaría el periodo arcaico, y con él, la historia escrita de Egipto. Durante Nakada III, se evidencia una influencia significativa de la cultura de Mesopotamia, cuyas ciudades estaban en contacto con la región mediante el comercio. Esto se puede percibir en el método de cocción del ladrillo y de la construcción, así como el uso de sellos cilíndricos, los simbolismos en los muros de las tumbas y los diseños de la cerámica, quizás también en la forma más primigenia de la religión del antiguo Egipto. El comercio trajo a Egipto nuevos valores e ideas junto con los bienes obtenidos con el comercio y las comunidades. Tanto del Bajo como del Alto Egipto crecieron. Las tres ciudades-estado más importantes del Alto Egipto en este periodo eran Tinis, Nakada y Nehén, estallando conflictos entre todas, aunque es probable que Tinis haya conquistado Nakada y absorbido Nehén. Tanto el Alto como el Bajo Egipto tenían sus propios dioses protectores y símbolos heráldicos. En el Alto Egipto, Seth era el dios protector y la ciudad de Hieracómpolis la capital simbólica, mientras que el dios Halcón Horus y la ciudad de Butto llegaron a ser la divinidad y la capital simbólica del Bajo Egipto. En torno al año 3300 a.C., la cultura autóctona del Bajo Egipto había desaparecido, siendo reemplazada por elementos del Alto Egipto. De esta forma, todo el país quedaba unificado culturalmente, pero no políticamente. No está muy clara la forma en la que se unificó Egipto, pero se cree que fueron los reyes del Alto Egipto los que se impusieron sobre Butto y las poblaciones del Delta. Según la tradición egipcia, recogida por Manetón, un rey llamado Menes fue el que unificó el país y las listas reales de Egipto comienzan por Meni, por lo que se estima que Menes. Meni fue quien unificó el país. La tradición escrita es escasa, pero algunas paletas, masas y elementos conmemorativos aportan información que nos permiten reconstruir en cierta medida la historia de Egipto. Una de ellas, la denominada Masa de Horus Escorpión, encontraba en Neken, representa a un rey llevando la corona blanca, símbolo real de esta ciudad, por lo que se ha deducido que solo reinaba en el sur, ya que no portaba la corona roca de Butto, del Bajo Egipto. Por otro lado, está la paleta de Narmer. Según distintos estudiosos, esta paleta simboliza la unificación de Egipto. Narmer, el rey, aparece en uno de sus lados con la corona blanca del Alto Egipto y golpeando con una masa a un hombre arrodillado, que probablemente represente al Bajo Egipto. En la cara opuesta, aparece el rey con la corona del Bajo Egipto, supervisando a los enemigos decapitados y, más abajo, dos animales fantásticos con cuellos entrelazados, posiblemente símbolo de la unión. La interpretación comúnmente adoptada es que Narmer, considerado el primer soberano de la Dinastía I y el fundador de la ciudad de Memphis, logró la victoria sobre el Bajo Egipto y unificó todo el valle hacia el año 3100 a.C. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.